¿Qué es lo que van a ser nuestros vendedores en el mercado? Las cosas por las que hemos contribuido, nuestros valores éticos, nuestra integridad, la conducta que manejamos. Y ellos son aquellos que forman parte de nuestras redes de confianza. Amigos, conocidos, gente con la que hemos trabajado, gente de clientes, de proveedores, gente del banco que nos atiende, el señor dentista que nos mira los dientes. O sea, todas aquellas personas con las que interactuamos, sean o no del mundo profesional o en nuestro rol, los hayamos conocido en nuestro rol profesional, tienen una parte de nuestra reputación y de nuestra imagen con ellos. Por lo tanto, es importante tener estas redes siempre vigentes y actualizadas, de manera tal de que estas relaciones no solamente estén bien mantenidas y sean cálidas, sino que podamos tener a nuestras redes siempre informadas de qué estamos haciendo con nuestras vidas, a dónde vamos. Y, bien importante, preocuparnos nosotros por interesarnos en ellos. Las redes de contactos no las usas con una visión de cómo me van a servir a mí, porque con eso el vínculo pierde su razón de ser, porque eso es un vínculo utilitario, que en el fondo termina siendo un vínculo manipulador, yo uso a la gente. Acá lo que se trata es establecer relaciones genuinas, de aprecio, de respeto, con aquellas personas con las que me ha tocado interactuar en la vida, sean quienes ellos sean, gente que ha sido mucho más importante, gente mucho más joven de repente, gente de todos los niveles y los caminos de la vida, con quien la idea es generar estas relaciones auténticas, que buscan preservar la relación, que eventualmente en algún otro momento pudieran servirme para darme un dato, una información o referirme. Eso es distinto, pero no es la razón de ser dentro de una red de contactos. Es un punto ético, pero también es un punto de humanidad. No es un tema de usar a la gente en beneficio propio, no es un tema de buscar vinculaciones con otras personas para darles a otras personas valor, para disfrutar de su compañía, para generarnos una relación de amistad, que puede ser más profunda o más superficial, pero es establecer un vínculo, otra vez genuino, que permita que el día de mañana yo pueda contar con estas personas entre mis amigos y ellos me puedan contar a mí. Muy importante, una relación de confianza es una relación de dos vías, donde yo respondo cuando mis amigos me necesitan también. La gente nos quiere por cómo los hacemos sentir y nuestro afán debe preocuparnos siempre de hacer sentir a la gente bien. Otra vez, genuinamente, porque si yo trato de hacer sentir a la gente bien para que eso me beneficie a mí, eso es manipulación y al final todo uno se da cuenta. Y hay tantos de esos simpáticos guiones políticos que uno te da cuenta que es vacío el interés, que es vacío, que es falsa la relación o el aprecio. Pero si uno se entrena a sí mismo a comprender que el valor de la relación humana está en el intercambio de afecto, de buena vibra, de buena energía, eso le da una dimensión bien distinta. Los humanos siempre andamos buscando energía, queremos acercarnos a gente que nos da buena energía. Y eso puede ser un diferenciador importante en cómo nosotros manejamos nuestras redes de confianza, frente a cómo las pueden manejar otros que lo que buscan es el interés, el beneficio propio o el servirse a sí mismo. Yo creo que es muy importante que todos busquemos tener mentores para nuestra carrera. Personas, dos, tres, yo me manejo con once. Mentores que nos permitan, a los cuales nos podamos acercarnos de vez en cuando, un par de veces al año, sin dios, dame feedback, dime cómo me ves, qué has escuchado de mí, cómo estoy haciendo mi trabajo, cómo estoy manejando nuestra relación. O sea, gente, a veces gente mayor, que pueden haber sido profesores, algún tío, algún exjefe, la mamá de un amigo, alguien con quien podamos tener esta relación de aprecio, que pueda darnos esta retroalimentación en nuestra cara y con quienes nosotros nos sentamos cómodos de aceptarla. Porque, ¿qué te sirve que te la den si la rechazas, te picas o no la aceptas o cosas así? Gracias. Gracias. Gracias.